Soñaba dibujando estrellas en el árbol de la imaginación Allí a donde nací, en ese pueblo gris, el norte minero En todas las revistas de moda que veía, quien posaba era yo Y cuando al despertar, la cruda realidad se me venía encima Era una losa que tiraba de mis pies, más pesada cada vez Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más te quiero, no encuentro nunca verdadero amor Siempre de paso, por más te quiero, no encuentro nunca verdadero amor Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Quiero que le prometas Que vas a volver a hacer tu vida Tienes que encontrar un hombre bueno Un hombre que te quiera Que sea un buen padre para Richie Me gusta París Voy a tomar muchas fotos para enseñárseles a mis amigos en la escuela Estás muy contento, ¿verdad? Mucho En cuanto terminemos de arreglar las cosas, nos vamos a salir a pasear, ¿eh? Hay que llamar, ¿eh? ¿Quién es ella? Una nula muy querida Tú no habías nacido cuando la vi por última vez Imagínate No la llames, vamos a buscarla Le damos la sorpresa Ay, si no bebe ahí ¿Cómo? Me dijo que esa era la casa de sus padres, pero hace muchos años Pues ni modo, de todas maneras, vamos Nos sirve de paseo ¿Papá? Sí, ¿verdad? ¡Ulalá! ¿Por qué se tardan tanto? Yo estamos casi... Listas Las mujeres tenemos que esmerarnos en nuestro arreglo personal Bueno Somos dos mujeres solteras Sin compromiso Y con tantos franceses guapos ¿No ves uno por ahí, de hecho? Ay, Magui, ¿qué estás diciendo? Si te casaras con un francés, ¿nos quedaríamos a vivir aquí? Yo no me pienso casar con nadie En lo que vemos ¿Qué aparece a nuestro alrededor? Pues nos divertimos El odio La pasión La venganza El amor El drama de la vida misma Pasa diariamente en las telenovelas Del canal de las estrellas Por eso las vivimos Porque nos vemos reflejados ahí Vamos a vernos de lunes a viernes En las telenovelas Del canal de las estrellas Al fin y al cabo La vida es una comida ¡Vámonos por el sillón a pasear! ¡Nombre! Oye, vamos a agarrar un taxi Y ir a ver a casa ¿Vamos a casa de Iber? Sí ¿Vamos a ver a Iber? Bueno, pero después venimos aquí Sí, venimos Pero bueno, vamos a tener Iber Taxi ¡Luzi! ¡Joluz, Sofía! Este edificio no queda tan lejos de la Plaza de la Concordia donde estábamos Los taxistas nos estamos dando de vuelta para cobrarnos más Si no está Iber yo me muero No te preocupes Recuerda que esta es la casa de los papás de Iber ¿No? Sí, pero debemos haber hablado por teléfono ¡Ah, no importa! Si venimos de otro lado o que están, no sé Pues va a ser una sorpresa para ella ¡Muy, vente corazón! ¡Gracias! ¿Alors de qué te hará Iber? Iber Iber Iber, je vais a la gare Je ne seré pas longue D'accord ¿Por qué no vas a ir con tu mamá? Prefiero estar con tu por el tiempo que se pueda ver ¿Quién es? Ah, alguien, supongo ¡Atención! ¿Puedo ser un voleur? ¡Oye! ¡Oh, filla! ¡Qué guayal! Pensé que no te iba a encontrar ¡Ay, Sofía, qué gusto! ¡No! ¡Cómo te voy a jugar! ¡Hola! ¡Es Maggie! ¡Una amiga del México! ¡Suscríbete! ¡Muy, sí! ¡Eh, guay de Sofía! ¡Ale de México, sí! Es mi madre ¡Sí! ¡Hola! ¿Y este niño? Es mi hijo, Richie Ya, ya te explicaremos todo lo que ha sucedido Bienvenidas Miren, ese es mi hijo, Ana El mejor recuerdo que me traje de México No me digas que... Sí Es hijo de Jorge El canal de las estrellas Que es la magia que nos muestra Lo mejor De la fuerza que es la vida El canal El canal El canal El canal Es la magia que nos muestra Lo mejor De la fuerza que nos muestra De la fuerza que es la vida Es la magia que es la magia que nos muestra ¡Aguanta! 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 No se cumple Uy, pues ya ¿Sabes qué? Entonces tú pides un deseo Te quedas callada Y luego nos vamos a tomar algo Porque hace un calor Infernal Pero infernal ¿Tú te vas a pedir? ¿El del novio? ¡Mira, Richie! Me lo vas a pedir Y tú Pide amor Porque sin él no se puede vivir ¿Verdad, señor? Que no se puede vivir Sí Mira, Maggie ¡Ritchie y Maggie Ya me tienen harta Los dos! ¡Vamos! 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 ¡Luis! Cuando te vi hace un momento No lo podía creer ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy de vacaciones ¿Y tú? También Vengo con Maggie Y con mi hijo Richie ¡Maggie, Richie! ¡Vengan los dos! ¡Vengan rápido! ¡Vengan los dos! Hola Nos conocimos en un hospital Hace muchos años No sé si lo recuerdas ¿Luis? Sí, soy Luis Hola, ¿qué tal? Y ese es todo un hombre La última vez que platicamos Venía en camino Claro ¿Te llamas Luis? Sí Y espero que seamos amigos Me imagino que Vienes acompañado No te imaginas mal Solo y mi alma ¿Y tu esposo? Que ya no murió Hace tres años Lo siento Soy como el viejo Mira en la pantalla Mira en la pantalla El mundo de las estrellas Soy aquí Música y emoción Sabremos que sucede En cada instante Que podemos traer De regiones y tantes Nuevas a través El canal de las estrellas Es la magia Que nos muestra Lo mejor De la fuerza Que es la vida El canal de las estrellas El canal de las estrellas Es la magia Que nos muestra Lo mejor De la fuerza Que es la vida El canal de las estrellas El canal de las estrellas Lo mejor es que se vayan al hotel Yo estorbo Por Dios Váyanse a pasear por ahí No nos hables así Si tratamos de sacarse De los hoteles Porque queremos distraer Todo esto Lo que le dicen Es verdad A mi madre no me interesa He estado varias veces aquí Por Dios Yo también Mira todo esto En poco tiempo Te va a aparecer Una pesadilla horrible Es cuestión de tiempo Nada más tener Un poco de paciencia Eso es todo Es lo que no tengo Mara Yo es lo que no tengo Siento que me estoy Siendo muriendo Y casi me sacó A la fuerza del cuarto Sofía Lo que te dije en la tarde Es en serio Quiero que nos casemos Esas decisiones No se toman Así de rápida ¿Cómo rápido? Te estaba esperando Por tantos años No Esto no puede ser posible ¿Y por qué no me dices Que lo que pasa Es que tú no sientes Lo mismo que yo? Ay Roja La verdad Y hace años Yo soñaba contigo Ahora que nos hemos vuelto a ver Siento que eres una persona Muy bonita Me gustaría conocerte mal Como te dije en Sevilla Hay una atracción Pero no soy yo Yo me sentí molto Entiendo que puede ser un poco rudo Lo que te dije Pero es lo que siento Y sé que en el fondo Tú también sientes lo mismo Yo sigo pensando como Maggie El amor no es cuestión de tiempo Tal vez tengan razón Lo que pasa es que he vivido momentos tan difíciles Que ya perdí la habilidad de creer fácilmente nada Mi vida no ha sido tan complicada como la tuya Pero tampoco ha sido fácil Y sin embargo sigo creyendo Ya no soy la misma jovencita Que se enamoró de ti a primera vista Cuando te conocí en el café de Doña Almendra Sí, yo lo eché todo a perder con mi actitud Por eso es que no quiero que te pongas en esa actitud negativa, Sofía No, no lo voy a hacer En estos momentos lo que más quiero Lo que más necesito Es volver a creer en el amor Me siento muy sola Muy sola, de verdad Necesito que alguien me abrace Que me diga que me quiere Que todo está bien Yo te quiero, Sofía A pesar de lo que haga, de lo que diga No me dejes, Luis No ahora, por favor No voy a dejarte por nada En estos momentos No podía ser una buena compañera Ni menos una buena esposa No tienes que seguir haciendo nada No comprendo cómo te sientes Si por algún motivo Después de que te vayas No puedes volver No te preocupes Yo voy a entenderlo Tienes una cabecita loca Llena de contradicciones ¿Sabes qué más voy a tardar en irme Que en regresar? La verdad es que te voy a enseñar mucho Ay, no te va a dar tiempo para eso Además Falta muchos días para que me vaya 4 4 4 5 1 5 6 7 7 9 11 12 11 12 Cuídate mucho, mi amor Y no te preocupes que en unos días voy a estar de vuelta Y te prometo que no me voy a ir hasta que no encontremos a Rich Me gustaría irte a dejar al aeropuerto No, no tiene caso Mejor se quedan aquí y se van a caminar un poco Yo la voy a distraer Así tenía que ponerme a cantar en las calles Te voy a distraer mucho Yo también, mi amor Y recuerda, por favor, que te quiero Y que nunca nos vamos a separar Recuerda Bueno, ya tengo que ir Ven hasta hoy, te cuido mucho Adiós Bueno, no les digo adiós, hasta pronto, si no Y no voy a estar tranquilo hasta no volver aquí otra vez con ustedes Cuídense, por favor Cuídense 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 Es un buen hombre Naguí, algo me dice que ya no lo voy a volver a ver No puedo dejar de pensar en Rich Los días siguen pasando y señor Pedro no averigua nada sobre él La policía tampoco, pero lo van a encontrar Tienen que encontrarlo, Sofía En algún lado tiene que estar Tiene que aparecer tarde o temprano Hay que tener paciencia Mira No, no vean No vean Vamos a tener paciencia Ya, ya te lo he dicho siempre Ya no tenemos dinero ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Lina? Lo que te digo es más sensato Deberíamos de hablarle a Amelia, a Lena, a Perla Pediles dinero, que nos ayuden Sí, eso sí Pero no me gusta abusar de la gente No, no es abuso No es abuso Es simplemente un préstamo Esto es una emergencia, Sofía No, serenos un poco que regrese Luis Dijo que iba a tener dinero Sí, también Además puedo pedirle a la editorial que me adelante algún pago sobre futuras publicaciones No sé Los de México deben pensar que nos estamos divirtiendo Si supieran lo que nos está pasando Deberíamos de avisarle Tienen que saber lo que está pasando Tienen que saber lo que nos está sucediendo Ni hablar ¿Por qué el niño le dijimos que nos hablara? No podemos estar... Sí Sí, ve, nos vemos mañana, sí Adiós Viene mañana en la mañana Qué bueno Aunque vaya a trabajar aquí Mucho tiempo Tal vez se va a dar un tiempecito para estar con nosotras Sí Está muy preocupada por Richie Y dice que Alan se puso triste cuando supo todo Si quieres mañana vamos a recogerla al aeropuerto Van a ir por ella Alguien más Va a vivir en un departamento Con otra modelo Entonces Esperamos aquí a que nos llame En cuanto tenga tiempo, claro Me hace falta Luis ¿Cómo es que en tan poco tiempo me pudo inspirar tantas cosas? Así es el amor Desde hoy, querido, ¿no? Hasta mañana Qué buena Qué buena Así vas a estar con nosotras todo el día Lo que son las cosas, Ivete Nosotras pensábamos que no te volveríamos a ver en mucho tiempo Yo entiendo lo que sientes, Sofía Si alguien me quitara a Alan, me volvería loca Es horrible Todo el tiempo pienso en Richie ¿Qué está sufriendo? ¿Dónde puede estar? ¿Y con quién? ¿Te acuerdas? Sí Sí, creo que sí, pero hace mucho tiempo Ay, es un hombre maravilloso Trabajador, honesto Además, muy guapo Tuvo que volar a México en un avión de la compañía donde trabaja Espero que pueda arreglarlo todo y volver pronto Deje tanta falta Sí, me lo imagino En esos momentos necesitas saber que te quieren Bueno Al menos algo bueno salió de este viaje Volviste a encontrar el amor Pero perdimos a Richie Preferiría seguir sola Pero con mi hijo Apenas ayer se fue Oscar y ya lo estoy extrañando Él también te ha de estar extrañando a ti Deberíamos salir a pasear un poco No vamos a estar encerrados todo el tiempo Tal vez hubiera sido mejor quedarse en Madrid Saben ustedes, la verdad, que yo no soy de humor No, no, nada de eso Si nos quedamos fue para acompañarte A mí no me va a pasar nada, nada Espero que no sigas pensando en las tonterías de Vera No, o al menos trato de no pensar Solo tienes que preocuparte por tu nueva vida Quiero irme de España viéndote feliz, tranquila Sí, sí Y Beth salió hace un momento, me dijo que no tardaba Hemos recorrido todas las calles de Jerez No, si me descuido Betty ya no va a querer volver al pueblo Nada me haría más feliz Ay, hija, pero eso es imposible Ahí está nuestra vida y tenemos que regresar El pueblo Tantos años que quedaron atrás Y yo que pensé que nunca me iba a ir de ahí Y ahora tal vez nunca regreso Solo Recuerdos muy tristes, hija Sí, creo que es mejor no hablar de eso, ¿verdad? Soy como el viejo No, 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 no Ay, ¿ya le avisaste a ella que él está en México? No, tengo varios días tratando de hablar con ella Y el teléfono siempre o suena ocupado o no contesta O sea, de estar descompuesto Ajá Eso pienso, por eso le di a Oscar la dirección del departamento A ella le va a dar mucho gusto conocerlo y saber de ti ¿Cómo estará todo por allá? Era tanta nostalgia pensar en ese departamento Fui tan feliz ahí Volvemos a lo mismo, Socia El pasado hay que dejarlo atrás No siempre se puede Sí Es la verdad No siempre se puede No te creo No te creo No siempre se puede Cuídalo, señora Si es tu decisión que no lo vuelva a ver Al menos te pido que esté bien Ha pasado demasiado tiempo Sí Es que no debiste haber ido a verla Y menos sin mi consentimiento Tal vez tengas razón Pero no me aguante La verdad Al principio le creí Pero conociendo como es Ay, las cosas que es capaz de inventar Mira, hija Está mal que lo diga Pero ojalá que Renato la deje Si sigue con ella A pesar de todo Tú vas a estar en una situación muy difícil Ay, siendo tan buenos amigos Oscar y Renato Ay, Renato es un hombre tan bueno Que es capaz de perdonarla Pero así Si lo hace Espero que tú no aceptes tratos con ella No, pero de ninguna manera Ni aunque Oscar me lo pida No creo que se atreva Espero que no Soñaba dibujando Estrellas en el árbol De la imaginación Allí a donde nací En ese pueblo gris Del norte minero En todas las revistas De moda que veía Quien posaba era yo Y cuando al despertar La cruda realidad Se me venía encima Era una loza que tiraba de mis pies Más pesada cada vez Amor de nadie Soy como el viento No tiene dueño Mi corazón Siempre de paso Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor Invierno con verano Del uno y otro lado Del hemisferio estoy Llevándome detrás La mala racha igual Que van por ropa Que van por ropa El verano Tropiezo caigo Y otra vez vuelvo a empezar Algún día Algún día cambiará Amor de nadie Soy como el viento No tiene dueño Mi corazón Siempre de paso Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor Verdadero amor Siempre de paso Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor Amor de nadie Soy como el viento No tiene dueño No tiene dueño Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor Amor de nadie Soy como el viento No tiene dueño Mi corazón Siempre de paso Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor Amor de nadie Soy como el viento No tiene dueño Mi corazón Siempre de paso Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor Amor de nadie Amor de nadie Amor de nadie